Exactamente, esa frase la inventó Steph, realmente y yo se la robé. Según ella. No, sí, sí, sí la inventó ella. No, pues en ninguno de los capítulos cabe este. Sí, te lo juro, el uno dice exactamente, yo se lo robé. Detrás del barrio. ¿Cómo es estar en Serrenta en cuartos? Muy emocionante, emocionante, porque nunca... me había pasado esto, así, estar en algo de comedia. Y está padre. Sí, yo creo que también yo estoy muy contento de conocer a Leo y creo que lo está haciendo increíble y nos divertimos mucho. Mini Bobby imita a Bobby, ¿cómo ha sido esta dinámica? Creo que también es un trabajo de Leo, ¿no, Leo? También está un poco difícil, porque así ponernos de acuerdo de qué movimiento es, qué frase. Claro, justo como que antes de entrar a escena llega Leo y me dice, oye, ¿cómo saludas a la gente cuando entras a escena? Y yo así, 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 así. Ah, bueno, me lo voy a hacer igual. Y creo que esas cosas que son detalles, hacen una diferencia y Leo lo hace muy bien. Exactamente. Platíquenos un poco de las escenas que han compartido. Emocionado muy, muy rápido. Muy rápido, ¿verdad? Padre, porque fue ya mi primer día, mi primer capítulo. Eso. Eso. Ese es mi gallo. Esa es mi bendición. Este niño tan bonito, güey. Qué bien te vistes, ¿eh? Leo, ¿qué has aprendido de Paco? Nada, chavo. ¿No has aprendido nada? Enséñame algo. Qué clase de padre responsable que es que sos, güey. Y Paco, ¿qué has aprendido de Leo? Pues mucho. La atención que pone, lo que tiene como de no tener filtros, que saca todo y que juega. Creo que eso es lo más importante, jugar. Creo que hoy divertirme, pues justo por eso. Sí, estuvo buenísimo. Que los tres éramos como niños chiquitos. ¿Cómo ha cambiado Bobby en el transcurso de las temporadas? Creo que empieza a crecer como el mundo de se rentan cuartos y que cada uno tiene su universo y esos universos creo que se están juntando en el escenario y van uno a uno. Entonces creo que eso ha sido que mi personaje también transforme y empiezo a encontrar matices que a lo mejor en la primera temporada nos veíamos muy limitados por el tipo de comedia que estábamos haciendo y ahora creo que los escritores están confiando más en escribir una comedia más de situación y entonces eso te da un poquito más de juego para conectar con tus compañeros. Creo que ha sido un reto particular para mí y me parece muy bueno. ¿Cómo ha sido compartir escenario con actores tan geniales y divertidos? Muy bien, muy padre. Todos, todos me quieren. Sí, ya veo. Sí, yo los quiero mucho a ellos y ojalá sea más tiempo, la neta. Sí, sí, ojalá. Va a ser más tiempo, por favor. ¿Algo que le quieran decir a las personas que no han visto Se Rentan Cuartos? Tienen que ver Se Rentan Cuartos porque se van a divertir. Hay unos pedazos de actores y hay un pedazo de actor como Leo que lo hace increíble y la verdad es que esta química entre Mini Bobby y Bobby es muy divertida. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Nada. Detrás del barrio.